La Biblia Ilumina Tu Vida Y recordarles hermanos y hermanas que nuestra Fundación Futuro Cielto tiene esta campaña abierta durante todo este año 2024, ya el 2025, queremos institucionalizar el mes de febrero, el mes de la patria, para esta gran campaña de 50 pesos por cada miembro de la familia. Hermanos y hermanas, oremos para que esta idea cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano. Hermanos y hermanas, oremos al Padre. El Evangelio de la Pobreza. Ahora, aquí hay mucha pobreza, yo soy testigo de esa pobreza, yo vivo en un barrio pobre. Hoy mismo estaba visitando algunas personas en mi barrio, buscando para la adoración perpetua y la pobreza, hermanos y hermanas, que hay en el Caliche Villadual. De hecho, una vez llevé yo un padre español allí y salió literalmente mareado. Hubo que sacarlo de ahí. Porque viven gente, pues sí. Entonces, hermanos y hermanas, podemos aniquilar el flagelo de la pobreza con un gesto de solidaridad una vez al año. En República Dominicana, 50 pesos una vez al año. En Estados Unidos, 20 dólares por cada miembro de familia una vez al año. En Europa, 20 euros una vez al año por cada miembro de familia, en otras latitudes lo que puedan. Pero ¿qué? Hacer eso, hermanos y hermanas. Hagamos eso para que... Ustedes se imaginan durante 50 años, aportando todos los años 50 millones de dólares para los pobres. Tenemos una República Dominicana diferente, hermanos y hermanas. Y hay un dato importante. Es el siguiente. Por ejemplo, sabemos que la remesa es un renglón sumamente importante en la economía de República Dominicana. Entra mucho dinero con los dominicanos y las dominicanas en el exterior. Pero no se ve como que esto impacta positivamente, hermanos y hermanas, a los pobres en su totalidad. Los pobres reciben algo, arreglan cualquier cosita, pero la pobreza sigue, hermanos y hermanas. Y siempre digo, yo tengo más de 50 años, conociendo el caliche de Villaduarte. Ahí hay pobres que reciben su remesa, pero viven ahí, la casita igual. Ahora, si nos ponemos de acuerdo y aportamos todos los años, por ejemplo, los dominicanos que están en Estados Unidos. Allá hay más de 2.500.000 dominicanos, hermanos y hermanas. 2.500.000 por 20 son 50 millones de dólares. Entonces, ahí sí se vería el impacto en beneficio de los pobres. Y seguirían aportando para la economía nacional. ¿Para qué se vería? Una vez al año yo voy a aportar 20 dólares para que realmente los pobres sean beneficiados. Entonces, convenzamos, hermanos y hermanas, que, como decimos, la belleza está en el conjunto. O sea, aquí se aporta, aquí se recibe mucho dinero con la remesa, lo sabemos. Pero no se ve como el impacto que esto provoca en la pobreza real. Nuestros barrios siguen siendo pobres. Pobre, 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 pobre. Y reciben su chelito, yo recibo la remesa. Entonces, hermanos y hermanas, comprendamos como que nosotros podemos realmente, en este siglo XXI, acabar con el flagelo de la pobreza en República Dominicana. Entonces, oremos y trabajemos y aportemos para que esta idea se materialice. Y esa pobreza que nos afecta, hermanos y hermanas, desaparezca de la República Dominicana. Basta un gesto solidario de la vida al año, 50 pesos, 20 dólares, 20 euros. Algo para que consigamos, todos los años, más de 50 millones de dólares en beneficio de los pobres. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Estamos predicando y creemos que va a ser así. Que este siglo, el siglo es República Dominicana. Pero hay que hacer prisa. Ya estamos en los 1024, hermanos. Quedan 76 años todavía, pero queremos, por ejemplo, lo mismo. La adoración perpetua, todo ha dado mucha brega. Yo no entiendo por qué basta el sí del pároco y el entusiasmo de la febre. Decía, ¿para qué consigamos la adoración perpetua? Y no, hay mucha timidez, mucho miedo. Y no hay adoración. Poquísima parón, hermanos y hermanas. Lo mismo el cenáculo, todos los sábados. Démonos prisa, tomemos conciencia, hermanos y hermanas, que nosotros, por ejemplo, no podemos permitirnos un siglo, más 100 años, sin santidad canónica en República Dominicana. 100 años sin santidad canónica. Cuando los santos que han llegado, Francisco, por ejemplo, en 20 años, llegó a la cima de la santidad canónica. En 20 años. Aquí tenemos más de 500 años y no hay un santo, no hay una santa. Pero no permitamos en el siglo XXI, que queremos que sea declarado o proclamado el siglo de la primera altagracia, sin darle santo y santa a la iglesia católica. Aquí comenzó todo. La primera mesa, los primeros bautismos, la primera catedral. El cristianismo en este continente comenzó en lo que hoy es, República Dominicana. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Aquí tenemos dos proyectos que los católicos podemos aportar en este siglo XXI. La adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Si todos los católicos aportaran esos 50 pesos una vez al año, hubiésemos casi 8 millones de dólares. Somos muchos. Entonces, despertemos, hermanos y hermanas. Debemos crear una gran revolución en República Dominicana. En todo. Y la iglesia puede iniciar, encender la chispa de esa gran revolución. Comencemos por la adoración perpetua. Ustedes se imaginan toda nuestra parroquia adorando al Señor las 24 horas. El Papa San Juan Pablo II lo decía. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Esta humanidad del siglo XXI está sumamente complicada. Mucho pecado, permisividad en todo. Hace falta un despertar espiritual. El Padre Gobi habla de un segundo pentecostés. Nosotros hablamos de un cuarto soplo del Espíritu Santo. Y el contenido de este cuarto soplo es la conciencia de la esencia. Hombres y mujeres conectados con su esencia. Mucho más que con su existencia. Estos hombres y mujeres van a cambiar el curso de la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. A tema de Jesucristo, tu hijo amado, amén. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Por el p Radio que no nos pone, nos 멈 duro de las raza, Gracias por ver el video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, protectora, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación. Del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amado. 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 Amén. Amén. Amén.